Música 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 Instalaciones de Petro Perú DJ Yaksha Llamador versus Ben Carval Música 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 de Chocomel, Caldín Fox va a sortear también ahí un cuarto de cepa Bison está luciendo su uniforme verde azabache para la ocasión, muy elegante, se han lustrado las botas ahí para el público presente ¡Uy! ¡Uy! ¡Una chipeada! ¡Primer round para el narrador! ¡Narrapey narrador! ¡Por gusto que sea narrador! ¡Narrapey narrador! ¡Por gusto que sea chapín narrador! Acabas a matarte a pie el golpe de puño A ver A ver, vamos a ver cómo está la cosa por acá A ver, hay que ajustar abajo ahí ¡Ya está! ¿Cómo se ve? ¿Está bien? Ya está ¿Ahí? Ahí Listo Señoras y señores Aquí están Dos jugadores Dos jugadorazos Bien, ahí aprovechando ahí La inocencia Es el Bison Agustador ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Uy! 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 ¡Problemas ahí Río! ¡Primer round que lo está llevando el narrador! ¡Listo! 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 ¡Hermán va a tener que replantear su estrategia! ¡No le está funcionando! ¡Golpe de puño! buen tacho ahí tomá lo que lo dejó un poco lejos buen doble chorreo que ahí hace empujo falló, ya lo tenía buen chorreo que se acerca, busca el cross le falló la palanca lo estuñó el pase el pase ¿no? ya va 2-0 Víctor Mán tiene que replantear ahí la estrategia el narrador ya está leído ahí un poco ahí era el chorreo busca el cross uy, uy, uy bueno, tijeras ahí para salir en problemas arrinconados Bison y Riu lo sabe uy, uy , parecía que era pero buen puñete por parte del narrador agachado ¡Oh! ¡Un fechazo! ¿Ten problemas Río? ¿No? ¿Nada está dicho? ¿Nada está dicho? ¿No? ¿Qué? ¿Diez? ¿Nueve? ¿Echo? ¡Oh! Se la comió todita y doblada ¡Dios señores! ¡No la le deben ir! Venga, buena, buena y se pone bonita la cosa el narrador está molesto no puede permitir que eso haya ocurrido ¡Uy! Aplica el chiceratazo y le mete la infinita está empatando está partido iguales Güell Saico Maltaxu Maltaxu está esperando su presa ahí el narrador mirando ¡Fija! ¡Uy! ¡Le aplicó! ¡Yo lo mareó! ¿Qué hará? ¡Oh! ¡Oh! ¡Con toda la victor mante golpeando! 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 ¡Ahora que diga yo! ¡No! ¡No! ¡No me voy lo que voy lo que voy! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Lo voltearán! ¡Nada! ¡Está dicho! ¡Uy! 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 ¡Aplicó! ¡Ay! Se ponía te agachado como duele ¡Buenas tacho! ¡Uy! ¡Camino como en tu casa! ¡Dos! ¡No! 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 ¡Ya está eso! ¡Ya lo tenía! ¡Ya lo tenía! ¡Ya! ¡Ya lo tenía! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Goles que no haces! El narrador que los hace Busca la chipea del narrador ahí Ya le bajó tres cuartos de vida Con la chipea Víctor Man tiene que empujar con todo ahí ¡Uy, uy! ¡Se pone en paseo! ¡No lo chipea! ¡Dios! ¡Dios! ¡Buena! ¡Muy buena jugada ahí! ¡Buena! ¡Pimba! 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 Ahora vas a saber a quién te enfrentas ¡Oye, mongol! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Ponte la manja, no! ¡Feda mierda! ¡Pimba! 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 ¡Pimba!